6 Curiosidades de los gatos negros El gato negro es un símbolo tanto de buena como de mala suerte, y sus orígenes se remontan a las culturas más antiguas. En la cultura occidental, los gatos negros fueron asociados con la brujería y el diablo, durante la Edad Media, lo que llevó a su persecución y muerte, situación que derivó en la famosa peste negra, ya que la población de ratas aumentó desmedidamente por esta situación. Sin embargo, en otras culturas, como la antigua egipcia, los gatos negros eran considerados sagrados y protegidos. Se creía que poseían la capacidad para detectar espíritus y otras entidades y alejarlas. La asociación del gato negro con la brujería y lo sobrenatural ha sido perpetuada en la cultura popular, como en la famosa novela y serie de televisión El misterio de Salem. A pesar de sus connotaciones negativas, los gatos negros también son vistos como símbolos de buena suerte y protección en algunas culturas, como la de Japón y la antigua Babilonia. La capacidad del gato negro para mezclarse con las sombras y observar sin ser visto ha llevado a su asociación con las brujas, que los utilizaban para espiar a sus víctimas, según el folclore y la mitología cuentan.